Cuando el puyao viene la gente pregunta ¿Dónde está Yucatento que no le da un puyón hoy? Yucatento el mejoro, el mejoro lo puyó Ayer le dio beso a ese jodio chotó ¿Quién fue el que se fue en mierda? No sé, yo no me acuerdo de esto, no me acuerdo Lo empeño lo contigo, lo empeño lo contigo Lo empeño, lo empeño lo contigo Ah, pero este me ha puesto de chile El más bonista, el más bonista, señor Pero bonita, ¿a dónde? ¿En qué espejo de tus hojas? Diablo, morenito, claro ¡Claro! ¡El negrito! ¡Claro! Yo soy bonito, ¿sí o no? ¿Qué, sí, qué, sí? Yo soy bonito ¡Basureno! Imaginamos que sea ahora se apura ¡Basureno! 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 Con esta boca de trompeta se pueden hacer muchas cosas ¿Y tú te imaginas lo que yo sabía hacer con este mojo? ¡Ay, coño! ¡Salud! ¡Ay! ¡Basureno! ¿Qué está pasando? ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Y tú crees que puedes venir a hacer lo que tú quieras aquí en mi ciudad? ¿Cómo así? ¡Ay, cuidao, señorito! ¡Cuidao, caballel! Dime Están abajando de mí a quien él trabaja ¡Ay, coñaza! ¡Ay, coñaza! Yo estoy tirando bolsa de basura para ir al camión, porque no se abre ¡Tú, un patrón, un patrón! ¡Pastrón, un patrón! Ahora sí me dice patrón ¡Tanquilo! ¿Qué vamos a hacer? El baúl que se cambió hasta por las líbas Usted cree muy machito, apoyando a la gente, ¿verdad? Pero no, yo no soy machita. No, machita. Lo que pasa es que tú me vas a dar un golpe. Voy a dejar aquí al dior un rato. Y si un pobre diabla. Se llevaba al chiquito de nuevo. Ampliesto no, ampliesto no, el bonito. Ay, amor, no, no. Ay, imagínate, los huelmosos son así, los huelmosos, no caen atrás los chotos. ¿Verdad que fue tu monstruos que te llevaron? Lo pullé, fue a este choto. ¿Y qué va a ser? No, nada, que te ponga calo, te ponga calo. ¿Por qué corre? Te ponga calo, te ponga calo, ¿qué fue? Ay, él ya lo aceptó, ok. No, tranquila, imagínate, yo acepto las consecuencias, si él quiere faja, no te unpa, yo me faja. Ven, muy machito, ven. No, es que yo estoy down. Ven. ¿Qué va? El hueso. Ay, Dios mío. ¿Qué va a ser con ti? ¿Me dice, me dice? Jimbo Arnau. ¿Sí? ¿Cómo me dice que te llamas? Jimbo Arnau. J-I-M-B-O. J-I-M-O. Veo Arnau. ¿Qué es lo que hay viejo? Ah, sí, Arnau. Sí. Jimbo me dice, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Jimbo y ya me está. Sí. Muchas gracias, me dice, papá. Yo bien, el otro, un policía, eh. No sé qué pasó. Ah, no, pues, está bien, está bien. Ayuda, 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 ayuda. A ver, que tiene esta muchacha. Diabetes. Ay, aquí me pregunto. Ay, aquí me pregunto. Ay, aquí me pregunto. Ay, aquí me pregunto. ¿Qué dicen? ¿En qué tato, caro? ¿Por qué? Terminé ya, puse el deje. trabajando. Me enteré de las puñalas que le dices al ministro. ¿Yo? ¿Una puñalas ministra? ¿Cómo así? Así mismo me dijeron que te metí a la empresa. Pero yo me levanté en el hospital aquí y dije que me estás en unos chotos. No, espérate, déjame preguntar cómo se veían, espérate. A ver, lígame eso, que yo estoy coña que me llen un saco de papa malo. Dímelo. Juegan telo y el oficial lío algo. ¿Cómo? ¿Pero se la va a beber? ¿Ves? Yo que tengo un maño de puñal, 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 guía choto. Prende a hablar, prende a hablar. Pero ve acá. Hablan peo, oíste. Yo no quiero saber. Esto es moreno, mi hermano. Claro, americano. Yo estoy claro que tú eres americano. ¿De dónde tú eres, pichol? ¿Yo? Sí, ¿tú de dónde eres? El Cibao. Esto dice ayuda, la coja, la quita el viní, el lío, el chisma pa'lante de plaza. ¿Dónde, dónde? Yo estoy aquí en plaza, ¿dónde, dónde, dónde? Llega, llega, el chisma pa'lante, como que va pa'lante, tiene el celular. Habla con ellos, habla con ellos, habla con ellos, habla con ellos. Vamos pa' que taro, ven, ven, ven. Vamos a dar un puñalá. Tú hagas la uno, bájate, bájate. Dios, Dios. Dios mía, perlo. ¿Tú hijas de bucate? Cuidado, cuidado con el civil que trae una páncara. No, no, escúcheme, escúcheme. Ya ves que estoy en más cara, tranquilo. Chosto, ¿qué pasa? No, ¿qué pasó? Tú, cabrón, ¿pa' dónde vamos? Diablo, pero tú me salgas en la sopa. 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 Púñalo, 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 púñalo. Gacame. Gacame, cuñaza. No me hagas lepeta, no me hagas lepeta. Plártelo, plártelo. Ay. Ya, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, 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 mi patón. ¡Dúcaro, pronto, cierra lejos, hermano! ¡Pero! ¿Tú qué pensabas, Moreno? Meilay, necesito ayuda. ¿Tú qué pensabas, Moreno? Ay, Dios mío, escúcheme, yo no quise hacer, ¿no? ¡Dúcaro! Maduco, ¿qué te hace aquí? Yo los amo. ¿Cómo se encuentra, caballero? Yo me encuentro bien, señor. León, 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 ¿verdad? Franklin, decir que... General. 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 Me comentan cómo que usted intentó... A ver, señorita, levante la mano, por favor. No. Vamos a revisarla. Yo dije que la dejaran ahí, pero yo creo que no se quiso ir. Vamos a revisar lo que tiene. No, el señor dijo que ella que lo empelaba a ustedes, hasta que no llegaran a ustedes, que no se iba a ir. Pero mira, tú dónde se enchivó. No, ese cuchillo es mío. De ella. Eso es ella, yo tengo el mío aquí, arriba del mío. ¿Usted se lo quiso al ministro? Al moreno, ¿sí que te será la señorita? ¿Y por qué me van a quitar mi cuchillo si yo no he hecho nada? ¡Ey, espacita, que es una caballela! ¿Usted está involucrado en el intento de asignatura oficial? Entonces... No, no, ella no hizo nada, ella no hizo nada, ella no hizo nada, ella no hizo nada. Yo no entiendo por qué, espérate. No, ella no hizo nada, ella no hizo nada. Aguante. La respuesta, ¿por qué no? Espérese, el ministro no se lo quite, espérese. Espérese, espérese. No, 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 espérese, espérese. ¿A ti te cabe la canción de Lomiero? Hay que tirame cintulita, hay que tirame cintulita, hay que tirame cintulita. Hay frutita. Ustedes saben qué es lo que acabas de hacer, ¿verdad? ¿El qué? ¡Ay, no! El jueza, que ha cañen dio por idiota. ¡Ay, señorita! Levanten la mano y la mentira fue el que intentó darle. ¿Ese fue el que me intentó la mí? ¡Ustedes tiró el pista! ¡No, no! Ahora... ¡Ey, no, 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 no! ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, no, no, no! general de la policía en el alf usted pues su plaquita que muestre de su placa del chaleco por favor caballero es una equivocación usted no sabe que es lo que acaba de tenerlo maluco son general pero Abusalo. 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 Espera ese. Vamos allí. Vamos allí, a algún acuerdo, esperase. Pero ve aca, coñaza. Mire, tú tenés un vehículo de cuatro puertas. Yo puedo llamar un paseo. ¿Cómo paseo? Yo tengo mi dos pie y mi patineto. Tranquilo, pero que el paseo va a la noche. Tú eres muy guapito cuando ando acompañado. vamos a hablar y lo que pasa Me voy a poner contra la paleta. Contra la paleta, mira. Contra la paleta. Yo no voy a hacer nada tampoco. Espérate, que falta una bolsa. Guau. Esa belleza tuya, coño. Vienen cajas de sorpresa. Contra la paleta, ¿qué me voy a poner? No, yo lo que me voy a poner es contra la paleta. Tranquilo, tranquilo, general. Algo tú, pero por favor. Qué huevo. ¿Lo cerró? No, no, no. Yo te dije, ¿para qué me lo voy a poner? Pues guarda la pistolita esa. Ahí tú eres guapo con pitón, la verdad. Así todo el mundo es guapo. Al que no le conviene a ti, soltame. Pero veas que estás loco. ¿Qué es lo que no van a hacer? ¡Graba, graba! ¡Graba, chelopi! Malucos, yo creo que estoy hablando con la persona equivocada. ¡Graba, graba, peloki! ¡Graba, graba, peloki! Él va a grabar ahora mismo. Diablo, diablo. Ay, Dios mío. ¡El diablo! ¡Ay! ¡Papá Dios! ¡Papá Dios! ¿Y qué fue? No sé. Pero ese chino tiene poder, ¿eh? Hizo el jitsu, güey. Ese es para que tú, Ibai, no dejes que se quite el pozo, el mima. No, no, tú vete de loco. ¡Ay! ¡Me cuesta! Suéltalo, suéltalo, tú caro, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Venga, úsalo, güey. ¡El güesa la despegó! ¡Mil changuelo, mil changuelo! Me molió, me ha quedado oído, ese patito caníbal. ¡Militro! ¡Súbete, ven, pejalo! ¡Súbete! Ponle un tapabocu, este limaro, que está la de mí. ¡Ay! Ponle un teí, ponle un posalaí. Espérate, espérate, espérate. Espérate, te voy a sacar de ahí. Si me muerde a mí, ¿oíste? ¿Dónde está atrás? Sí, atrás, atrás. Complicado, fue complicado, por favor. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Suéltame, suéltamelo! ¡Suéltamelo! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Eso me lo tiene en psicote! ¡Eso me lo tiene en psicote! ¡Eso me lo lianó! ¡Eso me lo lianó! ¡Se la va a poner! Se la va a poner! ¡Se la va a poner! ¡Se la va a poner! ¡Se la a punto! ¡Se la a punto! ¡Ojo! ¡Qué abajo en psicote! ¡Usa acécalia! yo no he hecho nada yo no he hecho nada no yo no muerda yo no muerda yo no muerda para que sientan las fuerzas del ministro de general van a ver que siguen azarando con los oficiales qué pasó que no lo escucho no lo escucho el huesa tira un pie por la no el acelerador. No, ¿qué va? Yo. Por una bolsita de basura no nos van a pagar. ¡Qué chaco! Se cree guapo. Camina. Camina. ¿Tú sabes qué pasa con la gente que hace este tipo de cosas? ¡Está bien! Corre y ni se lo tuvo, a ver. ¡Ah! ¡Como guagua! Ponla ahí, ponla ahí. Vaya pa' allá. ¿Qué haces que estoy? ¡No, no, no, no! Tranquilo, 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 ya, tranquilo. Pero eso es lo que saben. Este es el que tiene hambre. ¡Qué patano, coñaza! Coge glana. ¡Ven, ven, ven! ¡Mira la sangre! Yo, yo, yo quité de un cuchillo, quité uno al caballero moreno ahí, y el otro al chino. ¡Coge glana! ¡Coge glana! ¡Dale, dale, dale! ¡Coge! ¿El qué? Espera, espera. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Dale! ¡No! ¡Ay, coña! ¡Me puyó, me puyó, me puyó! ¡Me puyó, coñaza! ¿Dónde se siente? ¡Aquí! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Uldu, du, 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 duy, du, du, duy, du, 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 du... ¡Ey! ¡Que pasa aquí! ¡El jueza! El oficial cantero. ¡El oficial dios no vive la mía, ay! ¡Ay! ¡Cállate la boca! ¡Buenos vuestos 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 vuestros vuestos vuestros 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 vuestros! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Tanqui, ¿dónde está aquí o? ¡Que si apures! ¡Abutadores! ¡Ay, jodos! ¡Ay, jodos, jodos! Dile donde estamos, dile donde estamos. Hay mucha vaca enganchada, no sé qué es esto. Puyaro, puyaro. Ayúdenos, ayúdenos, me van a matar, me van a matar. Aguanta, aguanta, aguanta. Ay, 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 coñaza. Viene el esfuerzo, combate, combate. No te apures. No te apures. Aguantado. En camino, en camino. El jueza. En el cocota. Espérate, lipe el cochillo, lipe el cochillo. Me fui con María. Los tíguele. ¿Qué dices de moreno? ¿Qué dices, morenisto? ¿En qué tal? No hay vida, no hay de vos con los muchachos de pata. Wui, 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 wui. Y va, no me quedó los bols. Malu, ¿qué te hace aquí? Los abos. ¿Y tú? Ay, no, no lo esperamos en el hospital, a mi Beloniado. Estamos aquí, en la calicería. Aquí está el hombre, aquí está el hombre. Estamos viendo, estamos viendo. ¿Qué hombre? ¿Y qué no habla pasado? Estamos saliendo al hospital, no sabemos qué pasó ni nada. Contamos ahora. 007. ¿Ese J-Ball? ¿J-Ball ese? 007. ¿Qué pasó ahí en 007? ¿Qué te lo hacen ahí? Un policía de mi Beloniado. ¿Eso es falto? ¿Qué policía? Un cabellito blanco. Cabellito blanco. ¿Sí? Sí, hay gente que... ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Papá lío, papá lío. ¡Adióeme eso! ¡Ay, taco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alió, alió, alió! ¿Y qué fue que no pasó? No sé, no sé, pero... Dice de que un coo oficial de que cabellito blanco. ¿J-Ball? ¿J-Ball? Yo, vamos a ver, bro. No estoy moviendo. OK, 2-star Kanye, bro. Pero yo no tengo mi cuchillo. Yo sí. ¡Vamos a callar un policía! ¡Vamos a callar un policía! ¿Dónde? 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 ¡La calistería! ¡La calistería! ¡La calistería 007! ¡Corre! ¡Que lo tienen apuntado! ¡Corran, corran! ¡Los tenemos ganado por el cuello! ¡007! ¡Qué nalgo, mujeros! ¡Ay, coñaza, idiota! ¡Coñaza! ¡Pero qué coge glana! ¡Pero qué coge glana! ¡Pero qué coge glana, coñaza, idiota! ¡Diablo, diablo! ¡Pero tú eres un estúpido glame! ¡Te vas a Domero! ¡Te vas a Domero! ¡Te vas a Domero! ¡Te vas a Domero! ¡Muéveno! ¡Muéveno! ¡Se lo llevaron, mano! ¡Se lo llevearon! ¡Un cunt! ¡Qué carajo! ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¡Esta es el hueso nada más! ¡El huesa! ¡Por el otro lado, el hueso! ¡Con Homero Kilo nadie se lo ha hecho yo! ¡Homero! ¡Eres de mi colo! ¡Eres de mi colo, coñaza! ¡Ay! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Coñaza! Yo pensé que estoy al contrario ¡No! ¡Yo no soy contrario! ¡Valentina! ¡Te lo van a llevar a procesar a la mano! ¡No podemos dejarlo! ¡Babuco, güey! ¡Está de mí! ¡Está de mí! ¡Ven! 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 ¡Cómigo! ¡Comigo! 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 ¡Tranquilo, maluco! ¡Comigo! ¡A mí no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ven! ¡No! ¡Pero coñaza! ¡Este, este, este! ¡Este! ¡Este! ¡Escuesa! ¡Pucha! ¡No te preocupes! ¡Dios mío! ¡Apújate esta mal marca! Póngate tenta, cuñaza. Cuñaza, póngate tenta. Cuñaza. ¿Está bien, Pochi? Déjame buscarle el chiste que no lo encuentro. El huesa se la dejó caer. ¿Y qué fue, Maruco? No. El huesa. El huesa. El huesa Molena, te coña. Hay que buscar a Maya. Hay que buscar un cajalo de cuatro, gente. ¿Y qué es lo que tú haces, Molena? Invítame a la radio que voy a buscar a Maya, Maruco. Bailando, bailando, bailando. Ahí está. Mira. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira cómo te tienen a ti, brother. Idioto. Imbécil. Mira, mira, mira. Yo te digo, que yo no colpongo. ¿Qué es lo que tú quieres? Esto no era que leíamos Imbécil. A mí. Sigue hablando de palabras. ¿Qué otro menino? ¿Qué otro menino? ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¿Qué es lo que te damos? ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡No, Marisa! No pudo hacer nada. si eres de bosco tiene que dar otra tabana normal o la mujer se todo bien un besito en el teto no me gusta como está todo menino y porque hoy no existe de papel así no me diga que eso hizo que está y así a mí bueno quiero que que va a ser idiota o que va a sacar un cuchillo sacó un cuchillo yo estoy muy sangriento hoy yo no soy así de verdad yo no soy así yo no soy así tampoco vamos a dejarlo en el hospital o no que te venga no lo viene a buscar si tú lo obliga bien pelas para que no te metas con los tigres ahí lo viene a buscar una vez malías como tú lo le das por completo que te venga a buscar malías imbécil oíste y no te metas con los tigres que te prendemos en los calles te gustó los vídeos y no le va a dar like fatado te descubrimos y te dale like y activa la campanita de notificación si tú quieres que yo siga subiendo más vida creativa como éste y y